Al conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, Gabriela Guillén, Directora Distrital de Salud en Cuenca, nos detalla la importancia de reconocer los síntomas de esta patología e indica que el principal signo que suele presentarse es la polifagia, sensación imperiosa e incontenible de comer. Se acude a la consulta refiriendo que tiene mucha sed, que está orinando demasiado, que hay cansancio y también una disminución marcada en el peso. Según la especialista, la diabetes es una enfermedad crónica y muchas veces silenciosa. Es en ese momento cuando la patología resulta ser un problema. Porque los pacientes acuden a nuestra consulta ya cuando los signos y los síntomas son bastante relevantes. Un catastro realizado durante el 2016 en la Zona 6, en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, el Ministerio de Salud Pública registró a 9.862 pacientes con este mal. El número para Guillén es menor en comparación a otros sectores. Con relación a las zonas, yo podría decir que es un poquito bajo. Para la doctora, quienes padecen de esta enfermedad necesitan tratamiento inmediato, acompañado de una buena alimentación. De ahí garantiza que la cartera de Estado cuenta con el servicio para los pacientes. Liliana Llanes, Unción Televisión. La hipertensión arterial, ya es una gastronomía. Hipertensión arterial.